El capitalismo foralmo El capitalismo foralmo Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado Bestias fueron las formas hitleristas Como bestias son los norteamericanos hoy Como bestias son los paracaidistas belgas Como bestias fueron los imperialistas franceses en Argelia Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres La que la convierte en fieras sedientas de sangre Que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario El capitalismo foralmo No se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito nada El capitalismo foralmo El capitalismo foralmo Ahora sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América Con los explotados y vilipendiados de América Latina Que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia Y esa ola de estremecido rencor De justicia reclamada De derecho pisoteado que se empieza a levantar por entre las tierras de Latinoamérica Esta ola ya no parará más Esta ola irá creciendo cada día que pase Porque esta ola la forman los más Los mayoritarios en todos los aspectos Los que acumulan con su trabajo las riquezas Crean los valores Hacen andar las ruedas de la historia Y que ahora despiertan del largo sueño embrutecedor A que los sometieron El capitalismo foralmo Y sus sirvientes oligárquicos y entregritas Han podido comprobar Que no hay fuerza capaz de doblegar a un pueblo Que tiene conciencia de su derecho No se puede confiar en el imperialismo Pero ni tantito a ti Nada Vuelvo al sur Como se vuelve siempre al amor Vuelvo a vos Con mi deseo Con mi temor Llevo al sur Como un destino del corazón Soy del sur Como los aires del bandoneón La imagen de lo que se puede conseguir Mediante la lucha revolucionaria La esperanza de un mundo mejor Sueño en su inmensa luna Inmensa luna, cielo al revés Justo el sur El tiempo abierto El sur después El sur está bien Quiero al sur Su buena gente Su buena gente Su dignidad Siento el sur Como su cuerpo en la intimidad Te quiero al sur Quiero al sur Te quiero Porque esta gran humanidad Ha dicho basta Y ha echado a andar Y su marcha de gigantes Ya no se detendrá Hasta conquistar la verdadera independencia Por la que ya han muerto Más de una vez Inútilmente El capitalismo con años Más de una vez Más de una vez Así veremos también En muchos otros países de América Como la llama revolucionaria Se enciende Cuando no hay otro medio Para salir de la dominación imperialista Enciende